Hola a todos, bienvenidos a la semana número 6 de Reflexiones. Este es un video con la traducción del video que hizo Miss Diane. La reflexión del día de hoy se trata de cómo podemos hacer, de qué podemos hacer para cambiar nuestras vidas. Especialmente durante estos momentos cuando tenemos más tiempo en la casa, cuando estamos en cuarentena y tenemos más tiempo de pensar, de reflexionar, de rezar y nos podemos enfocar más en los cambios positivos que tenemos que hacer para ayudarnos a lograr nuestro máximo potencial y a lograr ser mejores personas. Quiero que se imaginen que en su mente tienen dos mapas. Un mapa es el cual lee la realidad de las situaciones, cómo se ve exactamente las cosas como son. Y el otro mapa es como cada uno de nosotros ve las cosas, nuestros valores básicamente. Interpretamos todas nuestras experiencias de la vida por estos dos mapas. A veces nos preguntamos si no estamos viendo las cosas de la manera correcta tal vez y no nos damos cuenta que tenemos estas dos maneras en las que podemos ver las cosas. Nuestras actitudes y formas de actuar nacen de lo que asumimos. La manera en que nosotros vemos las cosas es la fuente de lo que pensamos y cómo actuamos. Intentar cambiar nuestras actitudes y comportamiento puede no hacernos bien en el futuro si no podemos examinar de dónde vienen estas actitudes y comportamientos. Siempre hay alguna razón por la que actuamos de alguna manera. El cambio de paradigma nos lleva de una manera de ver el mundo a otra. Nuestro paradigma es la fuente de nuestras actitudes y comportamientos. Y relaciones con otras personas también. Si queremos hacer pequeños cambios en nuestras vidas, tal vez tenemos que enfocarnos en lo que hacemos, nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Pero si queremos llegar a hacer cambios radicales, cambios grandes que van a cambiar algo en nuestras vidas, tenemos que enfocarnos en nuestro paradigma. En la forma en que vemos las cosas. ¿Por qué estamos viendo las cosas de esa manera? La manera en la que vemos las cosas tiene una conexión con lo que somos, nuestro carácter. No podemos cambiar mucho cómo vemos las cosas si no cambiamos lo que somos, cómo pensamos. Ni podemos tampoco cambiar lo que somos sin cambiar cómo vemos las cosas. Nuestra conciencia nos permite tomar un paso y examinar la manera en que, en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Nuestro propio paradigma, el paradigma más fundamental y efectivo, que no afecta solo a nuestro comportamiento, pero también la manera en que nosotros vemos a otras personas. Nuestra conciencia e imaginación nos puede ayudar a examinar nuestros valores más profundos. A veces nos podemos dar cuenta en que la manera que actuamos no va en armonía con nuestros valores. Les ha pasado que a veces actúan o dicen algo de alguna manera y después se arrepienten y después reflexionan y dicen ¿Por qué dije esto? ¿Por qué actué de esta manera? Eso no es la manera que yo soy. Esas no son mis creencias, no es como yo sé que debería actuar. No es la persona, no está reflectando la persona que yo soy o quiero ser. Empezar con el finalmente significa conectar lo que hago con mis valores. Soy responsable de la persona que yo quiero ser y me aseguraré de que mi paradigma coincida con mis acciones. Básicamente, saber, entender y saber y conocer bien quiénes somos por dentro. ¿Qué nos han enseñado en la vida? ¿Qué cosas creemos? Separar el bien del mal y actuar de esa manera. Podemos, siempre podemos cambiar, podemos mejorar, podemos vivir de nuestra imaginación en vez de nuestros recuerdos. Tal vez hemos tenido malas experiencias, pero eso no quiere decir, eso no forma la persona que seremos en un futuro. Podemos decidir que nuestro potencial no tiene límites en vez de limitarnos en el pasado. Podemos crear las personas que queremos ser. Eso también significa que deberíamos empezar todos los días con estos valores en mente. Levantarnos y decir qué es lo que quiero ser, cómo quiero ser, qué quiero enseñarle a mis hijos, qué quiero enseñarle, qué quiero ser la luz para otras personas. Yo soy responsable de la persona que quiero ser y crear. Y me aseguraré de poder lograr ser esa persona, de que mis acciones le muestren a otros que soy esa persona. Quiero que se acuerden que todos pasamos por momentos difíciles, pero eso no quiere decir que no podamos, que no podamos intentar ser la mejor versión de nosotros mismos. Todos los días podemos pensar y levantarnos con esa manera de pensar de qué voy a hacer hoy, qué quiero lograr, qué quiero demostrar. Y bueno, quiero que crean en ustedes mismas, que no basen nada en el pasado, que todos nos hemos equivocado en algún momento y eso no define la persona que somos hoy. Y que hay que mirar al futuro y hay que siempre ser positivas y pensar de una manera positiva.